A ver, este es el consenso en la cuarta definición de infarto. Con evidencia clínica de isquemia aguda en la cual se detecta troponina, sea aumento o sea caída. Y al menos uno de algunas características. ¿Cuáles son esas características? Son cinco. Ojo, que no ha variado mucho con la... Cambios en el KGS a cualquiera. Infra de nivel, subra de nivel, etcétera. ¿Qué más? El laboratorio, nada clínico, ¿no? La parte del clínico. La pregunta es ¿cómo es la definición universal de infarto agudo de miocardio? Esa es la pregunta. Son dos retros. Que es casi igual que la tercera definición. Así que no hay excusa de decir, ah no, esto... Esta guía no está cuando lleve clínica médica a uno. ¿Cuál más? SKG, cambios en el KGS. Esa es una. Es correcto. ¿Qué más? Doctor ASE. Clínica. Dolor torácico. ¿Qué más? ¿Uso previo de nitratos, creo que era? No, eso te sugiere el cuadro clínico, ¿no? Está bien, eso es correcto. Uso de nitratos. Calme el dolor, ¿no? Pero va con el cuadro clínico. ¿Qué otro criterio podría tener, ¿no? Porque tú puedes tener un infarto y no haber una clínica clara. Puedes no tener hallazgos en el EKG al inicio. Sin embargo, el paciente tiene un infarto. ¿Qué más? ¿Qué otro hallazgo deben buscar ya? Ya si no recuerdan la cuarta definición. La tercera definición, realmente. A ver, eso no puede ser tarea, así que van a tener que repasar. Entonces, uno es ya síntomas, otro es EKG, cambios isquémicos del AST. La otra es hallazgo de cupatológica, lo cual te sugiere qué cosa. ¿Qué son las cupatológicas? Necro, eso ya es que no hay transmisión eléctrica en esa parte. Están habidos infartos previos. Exacto, ¿no? Infartos previos. Cambios isquémicos nuevos es uno, cupatológicas es otro. Y el otro es evidencia de imagen, ¿no? Un ecocardio, generalmente, en la cual se pierde viabilidad y hipomotilidad. Y la otra es demostrar el trombo, ¿no? También puede ser, ¿no? Le puedes hacer un ángel y le muestras el trombo y hay un infarto. Obviamente, lo ideal es no llegar a la necropsia, pero estos son los cinco escenarios, las cinco características adicionales a la troponina. Aunque yo no estoy de acuerdo con esta definición, también sería una definición operacional. ¿Por qué no 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 estoy de acuerdo con esta definición? Me parece porque solamente considera que es suficiente tener síntomas, la clínica, y el aumento o caída de troponina. y esa combinación también podría darse por otras causas. Pero le puedo sumar los otros, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Qué dice la definición? Analícenlo. Pero, ¿la definición abarca este, la la T invertida? Eso está acá, ¿no? Ahí hago si es que no hay clínica. Si no hay clínica, no. O sea, puede ser silente. Por ejemplo, hay pacientes los diabéticos que no tienen. Por eso están los siguientes acá, ¿no? Por eso está acá síntomas, EKG, otros allá. Ah, porque como condición está la troponina. Ya, hay que tener que ver. Descartas, o sea, según esa definición, si tú tienes una troponina normal, tendrías que descartar a todos los que tienen troponina normal. Entonces, ahí se te van varios pacientes que podrían estar teniendo un impacto. Claro, más o menos, ¿no? Porque al inicio, ojo, ¿no? La troponina no es que paso un pico rápido, ¿no? Si no tiene un proceso de subida. Entonces, si yo le tomo, necesito ahí dos valores, ¿no? Necesito dos valores en primer lugar, para lo cual tomo un tiempo. Pero si yo tengo, por ejemplo, un cuadro clínico característico, ya, característico de dolor precordial, el paciente llega apretándose el pecho, con disna, diaforesis, por ahí, llegando a la hipotensión. Actúo rápido, le tomo un EKG, y me sale este elevado. ¿Necesito esto? No. Tengo que esperar las troponinas, tengo que esperar las troponinas para ver si hay normalidad, si está aumentado, si ha caído, si ha subido. teniendo en cuenta nuevamente, al menos acá, que cuánto demoran, ¿no? Un análisis de laboratorio. Este es el problema de esta definición, ¿no? Nuevamente, puede ser aplicado en otros países que tienen, inclusive, troponinas de alta sensibilidad en emergencia. Y eso sale rápido. Realmente, si está elevado y tiene clínica, ya no hay discusión, ¿no? Pero si yo le pido la troponina y se demora media hora, una hora, dos horas, ya tengo clínica, ya tengo cajea normal, si sigo esperando, ¿qué va a pasar? A que llegue el resultado de la troponina. Se le muere. Va a seguir infartando. Exacto. Esa es la palabra. El paciente se muere. Eso va a ocurrir. El paciente se muere. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con esta definición, si es que tengo posibilidad de otras cosas. Ahora, lo más difícil es hacer un diagnóstico de infarto si el paciente no tiene clínica. Pero para eso debo saber leer un EKG y ver hallazgos, ¿no? Ver hallazgos. Entonces, puedo juntar acá también, ¿no? Un EKG con hallazgos y un ecocardio también, puede ser, ¿no?